Se llevó a cabo la disculpa pública de parte de Hermilo Tzul, exalcalde de esta comunidad, en donde vemos que esa disculpa fue algo importante, es un gran paso para la libertad de expresión, es algo que no se había dado antes en Yucatán, y que siendo un precedente, un precedente muy importante para tanto los medios de comunicación como para el reportero a pie. Es un gran paso para seguir adelante en lo que es la libertad de expresión y seguir trabajando en lo que nos ocupa el periodismo. Y también queremos que las autoridades pongan un poco de atención, y en su policía pongan un poco de atención en actualizarse en las leyes, en los lineamientos y en todo lo que es correspondiente a la libertad de expresión. No podemos ser víctimas de ellos por señalarles los errores en los que ellos caen como administradores del dinero público.